Un bonito sábado, tiene la ruta 205 a 40 kilómetros de Carmel, un hermoso lugar, kilómetro 142, mañana, mañana nos vemos con toro y pampa allá, ahora vamos. Todos los muchachitos, porque el hombre debe ser un niño de la malicia. Move it! Con toro y pampa, arme la impronta, iluminando así el costado imaginario, el encuentro. Vengo rockeando desde hace tiempo, soñando siempre con una canción para animarte y darte aliento. La melodía quiere llevar lo bueno y lindo de estar contento. Un buen descanso, un plato de sopa, el abrazo fraternal de un amigo. Lea la voz, te están faltando para que de un salto de diez la falopa, el empuntecido o el retín de andar rumándote en la caja negra. Día domingo, lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo entre amigas. ¡Vamos! 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 Muchas gracias Muchas gracias A todos los amigos, muchas gracias. ¡Vamos! Joder, Joder Gracias.